Me aflité esta mañana, es solo mil sombras de la tarde. ¿Y? ¿Qué opina? Directa e indirecta en el proceso electoral, ya sea con autoridad. El acto que realizamos hoy es en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral y convocamos al cuerpo electoral a elecciones de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Elecciones a la Asamblea Legislativa. Diputaciones al Parlamento. Elecciones a la Asamblea Legislativa. Diputaciones al... Después de concluido el proceso electoral del año 2021. La Asamblea Legislativa ha sido el proceso electoral del año 2021. Traemos a cuenta... La Asamblea Legislativa ha sido depositada en este organismo colegiado para desarrollar el proceso electoral. Consideramos... Consideramos... Para desarrollar el proceso electoral. Consideramos importante... Consideramos importante hacer referencia... Las entrevistas y las mejores coberturas. Aspectos importantes que denotan el profesionalismo con el que actuó el TSE y continuará actuando en...